¡Y la ganadora del PlayStation, Anadi! ¡Sí, sí, 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 sí! Anadi, qué bueno que te lo ganaste. Tú viniste decidida. Sí. Felicidades. Gracias. Te veo bien emocionada, te veo con los ojos brillosos, te veo así alegre. ¿Tú quieres estar en este ambiente? ¿Te gusta esto de la televisión? Sí. ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿Animar? ¿Te gusta hacer técnicas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Animar? ¿Te gustaría animar? Sí. Pues vamos a hacer algo. Quédate ahí y entonces yo voy a hacer un juego y cuando vayamos a pausa, te van a decir lo que vas a decir y tú eres la locutora. ¿Sí? ¿Te atreves? Sí, sí. ¿Sí? Ok. J.D. Herrera. Sí. Dale corrido por Macau, ¿te puedes ir? Ah, pues dale, está bien, está bien. Está bien, ok. Hanadi, yo voy a hacer un juego. Cuando yo diga, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, te toca a ti hablar. Ok. ¿Está bien? Este es tu momento. Sí. Estos momentos son bien importantes, ¿está bien? Sí. Ok, ¿estás contenta? Claro. Qué bueno. Hanadi, felicidades. Gracias. Te quedas ahí, le damos vacaciones al locutor y tú vas a ser la nueva locutora de aquí, ¿está bien? Ok. Ok, perfecto. Así que, Hanadi, quédate por ahí. Pero ahora yo voy con 200 dólares. Dime, J.D. Eso sí, señores y señores. Gracias a Nuke University, la institución líder en Puerto Rico. Y son 200 dólares en juego. Que no se caiga. Oye, si eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel estudiando para técnico de construcción Handyman en Nuke University, división técnica IBC. Aprende, mira, sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman en el 1-800-917-8687. Nuke University, división técnica IBC, por ti, contigo. Bueno, yo tengo por ahí las participantes por vía Zoom. La ganadora se va a llevar, gracias a nuestra buena gente de Nuke University, 200 dólares, a que no se caiga. Y tengo a Eli por ahí. Eli, buenas noches. Buenas noches. Eli, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Eli, ¿de qué pueblo tú eres? De Maunabo. ¿De Maunabo? De Maunabo. Bueno, Eli, yo te tengo una encomienda porque hay alguien que va a participar por ti aquí para ver si esa persona gana. Tú te vas a llevar 200 dólares. ¿Está bien, Eli? Sí. Ahora, vamos a ponerle a alguien hoy. Adolfo, vamos a cambiarle esto hoy. Voy a poner a Sudeli. ¿A quién pongo ahora? A Tamara y a Naeth. Sudeli, tú vas para el otro. Ok, pues voy a traer a Naeth. Voy a traer a Naeth y a Tamara que van a tocar en el mismo grupo porque mira qué lindas las camisas. Ave María, ahí está. Visten de morena. Oye, están... Morena tiene a todo el mundo aquí adelante. Morena Boutique, igual que mira a Sudeli. Bueno, Naeth, mi amor, Eli, ¿a quién tú le vas? ¿A Naeth o a Tamara? Está analizando, está analizando, Eli. Es que la tu son rubia. ¿Ah? ¿Ah, cómo es? A Tamara. A Tamara. Pues Tamara es... Mira, esta chica que está acá. Yo sí que he ganado ya. Eli, pues tú estás con Tamara. Ahora tengo por ahí a Priscila. Priscila, buenas noches. Priscila. Priscila, ¿estás bien? Uepa. Quítale el mood, Priscila, quítale el mood. Ahí está Priscila, quítale el mood, señor y señoras. Vamos a ver. Ahí está. Priscila, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eje. Priscila, ¿estás bien? ¿Estás bien? Este es el mood, Priscila, este es el mood. Ahí está Priscila peleando con el marido. Ahí está. Ahí está pidiendo la ayuda celestial. Ahí está. Ahí está Priscila peleando con todo el mundo. Ahí está Priscila corriendo a ver si es la señal. ¡Mira, avanza! Ahí está corriendo. Se va para el baño, se va para el zafagón. Está peleando con el marido. Está brincando. Vamos a ver. Tapó la cámara. Está mola. Tapó la cámara. Tapó la cámara para que no viera como le da el barrio. Priscila, ¿estás bien? Ahora sí. Mira, antes de exalón, por favor. Priscila, aquí. Ahí. Priscila, ¿estás bien? ¡Ejo! ¿Estás bien, Priscila? Ten mute, ten mute. Ten mute, Priscila. Es que tengo, tiene que, la tengo que escuchar porque le voy a hacer unas preguntas. Priscila, te vamos a poner en otro juego porque no te escuchamos. Ahí, Priscila, ¿me escuchas? No. No te escuchamos, Priscila, pero yo te apure que yo te ponga en otro juego. Ok, hay otra persona por ahí, este, productor. Vamos a ver quién es el próximo participante. Próximo participante. Por 200 dólares. Priscila ahí se enfocó, ¿no? Peleó con todo el mundo en la casa. Después que dijo que estoy aquí, pero Priscila. Tranquila, Priscila, que te ponemos otro juego. Te voy a poner otro juego, Priscila, no problema. En lo que cuadramos algo, yo... Ahí está. ¿Quién está ahí, este productor? Héctor, ¿cómo estás? ¡Uepa! ¡Saludos! ¡Saludos, Héctor! ¿Qué pueblo eres? Ya me quitaron del juego. ¡De Bajita! ¡Priscila, es que no te escuchas! ¡Estoy aquí! Pues mira, pues por mí, Priscila, otra vez. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Pelieé con todo el mundo! ¡Eso! Priscila, gracias a Dios que no dijiste una mala palabra, ¿sabes? Mira, Priscila, ¿de qué pueblo tú eres? De Vegabaja. De Vegabaja. Priscila. Vegabaja. Ok, Priscila, te toca con Najé. Vamos rápido contigo. Que me escuchas por el teléfono. Que la colección tuya está como la de Catín. Sí. Ok. Priscila, vamos por la pregunta por 10 segundos cada una. Priscila, escúchame. ¿Con qué solemos mezclar el agua, el cemento y el agua? A, rastrillo o B, con una pala. Con una pala. Mira, vamos a hacer algo. Tiene que escucharnos por el teléfono. Escúchame. Para que Priscila no pelee más. Priscila, yo te voy a dar 40 segundos a ti y 40 segundos a Eli. ¡Eso! Ok, ya está. Si Naeth gana, Priscila se lleva 200 dólares. Si Eli, si Tamara gana, Eli se lleva 200 dólares. Tamara, con una sola mano y una a la vez, porque es que tú eres tremendita, ¿sabes? Con una sola mano. ¡Ey, ey, ey! ¡Suave! Sí, porque Tamara es tremenda. Ella no quiere perder. Proctor, ¿cómo tú le haces? ¡Tamara, vale! Ok. Bueno, van a tener 40 segundos a las dos. Preparada, la más alta que esté, tiempo, ya. ¡Una sola mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, señores y señoras. Ahí está con una mano. Mira, está enfocada. ¡Ay, si Naeth le va a ganar a Tamara! ¡Qué rayos! ¡Otra derrota! ¡Elio Priscila! ¡Elio Priscila! ¿Quién se lleva los 200? Si pierde Tamara, pobre Adolfo. ¡Ay! ¡Es el que paga los platos rotos! ¡Ay! Quedan 15 segundos. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Dale, Tamara! ¡Va a la milla! ¡Va a la milla! ¡Le quedan 10 segundos! ¡Viene, Naeth! ¡Ahí está! ¡Dale, Tamara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Las dos rubias, las dos rubias. ¡Ahí está! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Qué rayos! ¡Impresionante! Ahora, ahora es que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Anda! Dieciocho. Pues, Naeth ganó. Priscila se llevó los 200 dólares. ¡Está contenta! ¡Felicidades! ¡Aquiel que me preocupa es Adolfo! ¡Nosotros! ¡Nosotros vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Nosotras vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Gané! ¡Dinero! ¡Ana, de eso es! ¡Priscila!